La industria de los videojuegos en general ha sido dominada por el género masculino, desde dentro hasta afuera. Si bien es cierto que los tiempos están cambiando, aún continúan ciertos estigmas. Así que el día de hoy pondremos un poco en contexto este camino. Comencemos hablando de Miss Pac-Man. Podríamos considerarla el primer personaje femenino. O no, si tomamos en cuenta que no es una protagonista, ya es un personaje que está en acción. No una simple princesa que tiene que ser rescatada. Así que a quien sí podríamos considerar toda una protagonista de una saga es Samus Aran. Esta protagonista de Nintendo de la saga Metroid. Se introduce por primera vez en 1986. Lo curioso de este personaje es que al principio no se sabía que era mujer. Ya que, si ustedes observan, tiene un gran traje estilo Iron Man. No podemos saber a ciencia cierta si este desconocimiento generó una mejor aceptación en el personaje, pero al final, sabiendo y viendo la fuerza que tenía, fue más que aceptada. Tiempo después, comienzan las aperturas a más personajes femeninos en otro tipo de juegos. Por ejemplo, Street Fighter 2. La ventaja de todo esto es que no se incluyen en una separación, sino dentro del mismo juego, con los mismos competidores. Sin que esto representara alguna desventaja. A partir de aquí nos podemos embarcar en todo un debate con respecto a la sexualización de estos personajes y sus objetivos dentro del juego. Y siguiendo con más mujeres que no están precisamente dentro del videojuego, pero sí están detrás de su desarrollo, podemos comenzar con Carol Shaw. Una pionera en el mundo de los videojuegos, junto con Atari. Siendo uno de sus primeros trabajos el juego Polo, de 1978. Pero sin duda su creación más reconocida es River Wraith. Desarrollando también para Atari un juego llamado 3D Tic Tac Toh. Un juego bastante entretenido, he de decir. Y ahora hablaremos de Carla Meninsky. Siendo otra pionera a inicios de los ochentas, desarrollando juegos como Dodge Dem y Warlords. Que después de dos horas es hasta cuando descubrí cómo se jugaba. Ella realmente no continuó con el desarrollo de videojuegos, pero sí estuvo detrás de la industria. Hablamos de renderizados 3D y firmware para gráficos de alto rendimiento. Y ya para mencionar a la tercer pionera de Atari, tenemos a Donna Bellay. Quien realmente tuvo una trayectoria fugaz, pero con una aportación importante. Participó en la elaboración del juego Centipad para el arcade de Atari. Ella a diferencia de Carla también dejó el desarrollo de videojuegos, pero no se quedó en la industria. Se dedicó a programar en un término más general. Y a continuación hablaremos de una conocida en el canal. Y es Roberta Williams. Quien junto a su esposo crearon Mystery House. Un juego antecedente para el género de aventura conversacional. Sobre todo por el hecho de que agregaron los benditos gráficos. Tiempo después desarrollaron su compañía Sierra Entertainment. Donde desarrollaron juegos como King's Quest y Fantasmagoria. Como ya lo mencionamos, estas mujeres fueron pioneras en el mundo de los videojuegos. Una industria en donde el género femenino no arrebasa el 30% de sus participantes. Y para presentarles ejemplos más actuales tenemos a Jade Raymond. Quien comenzó desarrollando juegos educativos para IBM y Microsoft. También tiene carrera dentro de Sony y Electronic Arts. Estuvo dentro de la producción de entregas famosísimas como Assassin's Creed y Sims. Llegando a dirigir también la parte de Ubisoft Toronto. Y actualmente está trabajando para Google como vicepresidenta de Alphabet. Y como último ejemplo, dentro de lo indie, encontramos a Kelly Santiago. Ella es co-creadora de That Game Company. Siendo su primer juego The Flow. Caracterizada por tener otra visión en sus videojuegos. Sin duda hay muchos más ejemplos de los cuales podríamos hablar. Mucho que conversar y mucho debate por abrir. Así que espero tus comentarios. No olvides seguirnos en Entorno Gamer en todas nuestras redes sociales. Así como suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. No lo olvides. También comentanos si te gustó este otro tipo de formato que solemos traer con menos frecuencia. Pero comentanos si te gusta. Nos vemos en un próximo video. Es simple.